Música 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 Hermano, comando, escúcheme. Ay, le dije hermano, escúcheme, comando, escúcheme. ¿Usted sabe a quién pusieron de comandante en el gimnasio? ¿A quién? Al comandante Miguel Baroné. Ah, bueno. Amigo mío. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos esperando al comandante. Sí, sí, hay que esperar. Con él por lo que está pasando aquí en el campamento. Claro, ese guardia. ¿Hay que sacarlo de aquí o buscarle la solución? Sí, bueno, ya llegó el G. Llegó el G. Llegó el G. Sí, tranquilo, tranquilo. Le están abriendo la puerta. Sí, sí. Ay, cógelo. ¿El nuevo, ese guardia? ¿El nuevo? Sí, usted se quieta, usted se quieta. Ahí viene el comandante. Atención. Me mandaron a llamar para que soy bueno. Van. Comandante. Dígame. Yo le mandé a decir que viniera porque necesitamos hablar con usted para resolver algunos inconvenientes que tenemos en el campamento con ciertos guardias. Sí, señor. ¿Qué, qué, qué, qué tipo de inconveniente hay aquí? Que, que, que hay un guardia que, que, que está, mire, comando. Dígame, dígame. No, no, no. Usted sabe que nosotros a la hora de bañarnos. Sí. A veces tenemos que bañarnos todos al mismo tiempo. Sí, comandante. Entonces hay un guardia que lo estamos sintiendo medio flojo. ¿Con? Sí. Nosotros lo bañamos con pasta de jabón y él con bola. Sí. Él con bola. Bola de jabón. Entonces resulta, comando, que cuando él se baña, todos los días él deja caer jabón. No sé qué es lo que él quiere que le vea. O sea, que en esta institución usted me está diciendo que aquí hay un, uno que tiene un airecito navideño. Sí. Uno que es medio delicado que se, en cualquier momento se puede quebrar. Sí, señor. Así mismo, comando. No puede ser. Pero estamos preocupados. Claro que tenemos que estar preocupados en este regimiento militar. Y un que hoy es hombre. Mire, comando. Hombre. Cuando nosotros nos estamos bañando, por ejemplo, que nos estamos entregando y miramos por donde él es, él no se está entregando. No se está entregando. ¿Y qué es lo que está haciendo? Él siempre está contemplando a nosotros, señor. Ya. Entonces usted sabe que es un nuevo... ¿Y la ropa interior de él de qué es, colores? Ya llegó el... Ay, comando. Comando. Llegó el hombre. Disculpe. Ah, 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 atención. Que me está sacando de acero. Eh, soldado, ¿cuál es su nombre? ¿Eh? ¿Cuál es su nombre? Escap. Escap. ¿Y por qué usted tiene ese cuadro y así? No sé, mi mamá me pare así. ¡Háblame como un hombre! Mi mamá me pare así. Su mamá lo perdió. Sí, mire. Usted sabe que aquí hay personas que no toleran ese tipo de comportamiento. Y me están pidiendo que tome carta en el asunto. Y yo tengo que tomarlo. Porque aquí lo que la gente tiene que ser es hombre. Y yo a usted lo voy a enseñar a ser un hombre. Así mismo, comando. Bueno, eso es lo que quise. Y usted tiene que ser un hombre. Es que es difícil. Yo lo voy a ayudar, por favor. Páreseme ahí. Diga, yo soy un hombre. Es que no puedo. ¡Tiene que ser un hombre! ¡Tiene que ser un hombre! ¡No puedo! ¡Tiene que ser un hombre! ¡No puedo! ¡Tiene que ser un hombre! ¡No puedo! ¡Dilo! ¡Y ahora es un hombre! ¡No puedo! ¡Tiene que ser un hombre! ¡No puedo! ¡Y ahora es un hombre! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Es que no puedo! ¡No puedo! ¡Váyase! ¡No puedo! ¡Comando! ¡Comando! ¡Usted tenía que seguir levando! ¡Ay no! ¡Que después se me estaba rompiendo la suña! ¿Qué? Jefe, ¿usted se recuerda cuando fuimos al charco? Sí. ¿Usted vio la morena que estaba bañando? Sí, pero lo único que yo recuerdo de ese charco es la maldita jaiba que me mordió. ¡Ay, ay, ay! ¿Esa era la morena que yo le decía? Me pasó como al chino del video aquel, que lo agarró por mala parte. ¡Ay, Dios de la vida! ¿Tú oíste eso? ¡Escope! Ah, sí, 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 sí. ¡Escope viene de escopeta! Sí, sí. ¡Cuidado, cuidado, que viene el coronel. ¡Ay, ay, ay! ¡Atención! Acaba de llegar el coronel Vizcaíno, para el que no me conozcan, déjenme decirle que me siento, me siento deshonrado, me siento muy mal, que en esta agencia caterense esté pasando lo que está pasando. ¿Cómo es posible que en esta academia que se le ha dado la educación de ser hombre fuerte y de ser hombre pulcro, sucedan esto aquí? Sí, comandante, déjame. Cualquier error que hayamos cometido, le pedimos perdón por lo adelantado. ¡No! Aquí no se pide perdón, porque ustedes, ¿sabes quién me mandó para acá? ¿Quién? El general Acoyo, ese sí sabe. ¡Ese sí sabe! ¡Atención! ¡Habla del general! Y el general, y el general, y el general me mandó para hacer una inspección y para que pusiera un castigo a aquel que le comió la gallina que le estaba criando. ¡Sí! Y ustedes, yo voy a inspeccionarlo. Personalmente él me dijo que le echara treinta a el que se le comió la gallina. ¡Teniente! ¡A su sordra, coronel! El cabo, digo, el teniente, el teniente Maymita, a su sordra. ¡Maymita! ¡Dégame una cosa! ¿Usted le comió la gallina al general? Coronel. Dígame. Lo primero que usted debe saber es que a mí no me gusta la gallina. No. Yo soy loco con los maricos, y si voy a comer gallina, prefiero que sea un pollo manido. ¿Socionado fue usted? Claro que no, comandante. Treinta por usted. Bueno. ¡Trenta! Lo cojo porque es por orden del general. ¡Nos vemos! Y ahora, ¿está con usted? Sargento Juan Nanga, señor. ¡Jualenta! ¿De qué qué? ¿Qué qué? Sargento Juan Nanga. ¡Sargento Juan Nanga! ¿Usted le comió la gallina al general? Pero ¿y cómo, jefe? Si yo hasta alérgico a la gallina soy. ¿Usted alérgico a la gallina? Sí, señor. La pluma me da grima. ¿Y ese brillito que tiene en los labios? Una guayabita que me comí en el patio. Una guayabita. ¡Trenta por usted también! Sí, señor. ¡Rápido! Quince y quince. Porque ya tú sabes que fuimos entre los dos que nos comíamos la gallina. No, yo tocaba de hand, yo tocaba de hand.